Según Voting Rights Lab, al menos 36 estados aprobaron este año leyes que de alguna manera se refieren al voto por correo. 14 de ellos endurecieron las normas para votar por correo. Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Montana, Nuevo Henshaw, Dakota del Norte, Texas y el estado de Washington. De ellos, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa y Texas prohibieron expresamente a sus funcionarios electorales el envío de papeletas de voto por correo y a veces incluso de solicitudes de voto por correo a los votantes que no las hayan solicitado. Por otro lado, 15 estados flexibilizaron las normas para los votos por correo. Se trata de California, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregon, Vermont y Virginia. Entre ellos, California, Nevada y Vermont se convirtieron en estados de voto universal por correo. Esto significa que los funcionarios electorales envían automáticamente los votos por correo a todos los votantes registrados en cada elección. Otros cinco estados ya lo hacen, Colorado, Hawaii, Oregon, Utah y el estado de Washington. En California y Oregon, las papeletas de voto por correo se aceptan ahora hasta siete días después del día de las elecciones, incluso si les falta el matasellos. En Nevada, estas papeletas se siguen aceptando hasta tres días después del día de las elecciones. Mientras tanto, otros nueve estados también cambiaron sus reglas para los votos por correo. Sin embargo, Voting Rights Lab afirma que lo hicieron de forma que no suponen una clara diferencia en su nivel de rigor. Estos estados son Alabama, Louisiana, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en Español. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3 y 30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 pm. Solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en Español. 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 Gracias por ver el video